La calefacción en este momento es el punto principal en todos los hogares y como todos los elementos de calefacción, hay que tener el mantenimiento preventivo que debe hacerle respecto a cada equipo, si es de gas, el tema de las salidas, de los gases, en el caso de estilo balanceado, en aquellos que sean de estilo natural, que tenga la vivienda, entrada de aire para que se vaya equilibrando la proporción de oxígeno que tengan y para evitar el monóxido de carbono, que es un gas que es inodoro, incoloro y no causa somnolencia y en sí mata a la gente porque la adormece. Y todo lo que sea de leña o de otro combustible, también mucho cuidado con el tema de la salida de los gases de las chimeneas, en el caso de las de leña mantener, así es, las estufas nuevas que tienen unas chimeneas que son enlozadas, que normalmente a los tres años empiezan a tener algunos deterioros y bueno, eso hay que verificarlo en todo el recorrido a las chimeneas. Si es una estufa o un hogar, es importante la limpieza periódica al principio de la temporada y entre una o dos limpiezas también dentro de la temporada invernal y evitar hacer algún asado o alguna carne en esa estufa hogar porque esa grasitud de las carnes produce que en la chimenea se le da una costra, se pegue ese hollín y bueno, termina cuando, normalmente cuando hace mucho frío, que la gente la carga mucho a la estufa, se produce un agritamiento de la chimenea, se hace toda la columna esa, una masa incandescente y termina deformándose esas estructuras que normalmente son de mampostería y se hacen gritas que dejan salir el calor y el fuego hacia los laterales y normalmente afectan los techos, algún tirante cerca, un cielo raso y eso, bueno, termina siendo un siniestro que es algo que se puede evitar, termina siendo un daño muy importante a la vivienda, a nosotros nos demanda una tarea muy importante y riesgosa y es importante que se haga esa limpieza, que se mantengan todos, sobre todo lo que es las chimeneas y cuando sea una combustión interna que no sea del tipo de tiro balanceado, muy importante el tema de la ventilación, de que los ambientes tengan algún ingreso de aire externo, ya sé que, bueno, hace frío, sí, pero es importante que el aire tenga el 21% de oxígeno, que no esté viciado de gases que son tóxicos para el cuerpo humano, entonces son cosas que se deben evitar.